Oye Cubana, no seas tan mala, mira que te tengo ganas, ponte bien bonita que vamos a andar en La Habana. Ay, 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 oye, vamos a bailar música cubana, hasta mañana por la mañana. Cubana, ponte coqueta, esta noche contigo me gasto la pañeta, cubana estoy acelerado, mátame, déjame, mamá, cubana, ponte coqueta, esta noche contigo me gasto la pañeta, cubana, pañeta se ha enganchado y enamorado. Hay una noche linda, estaba fiestando, una chica me encontré, le pregunté su nombre y me dijo bailando, y yo me llamo Salomé, papi te conozco, eres mi cubano, que sale por la TV, si no me equivoco en el charanguero, conocerte fue un placer, ya tú lo ves. Cubana, ponte coqueta, esta noche contigo me gasto la pañeta, cubana estoy acelerado, mátame, déjame, mamá, cubana, ponte coqueta, dice, esta noche contigo me gasto la pañeta, cubana, pañeta se ha enganchado y enamorado. Dale, pídele, salimos corriendo de la fiesta, y llegamos a un hotel, y los dos perdimos la cabeza, hasta el amanecer. Ella loca, yo loco, qué locura, relajado y sin estrés, y todo empezó por la cerveza, que yo le regalé. Y como la quiero, y como la adoro, y es que soy un loco, cuando me enamoro, tú sabes, por eso, dame una seña, dame un guillito, para que tú veas, mamá, como se pone tu guarito, dame una seña, dame un guillito, suavecito, así de sencillito, como se pone tu guarito, dame una seña, dame un guillito, para que tú veas que rico, que bueno, que sabroso se pone tu papacito, dame una seña, dame un guillito, que me recuerde que aquella noche, a todos fue tan bueno, a todos fue tan rico, dame una seña, dame un guillito, y dame un besito, agárramela, y tú veas como se pone este muladigo, sabrosito. Y ahora en la manera, que si yo soy tu guarito, déjate de tu guarida y dime, si nos vamos pa' tu casa, o nos vamos pa' la mía, o nos vamos pa' la mía, que si yo soy tu guarito, déjate de tu guarida y dime, si nos vamos pa' tu casa, nena, tú decide, o nos vamos pa' la mía, que si yo soy tu guarito, que si yo soy tu guarito, déjate de tu guarida y dime, si nos vamos pa' tu casa, calabaza, calabaza, a tomar la pechoría, y ahora, el mambo que te lo diga, mano pa' arriba, y que le den cintura a la cubana, y el mambo, se volvió loca, y dice, oye, pa' que se escuche en Cuba y en todos los países, y ahora, canten conmigo, y todo el mundo, haciendo la hora, Ué, ué, l'oeé, lámig. Ué, ohé, l'oeé. Ay, dímelo, colo de ahí. Mamé tu chirrig, chirri, yo me enamoré, De tu chirrito loco, bebé. Ué, ué, l'oeé, l'oeé. Tu me miraste. Mamé tu chirri, chirri, yo me enamoré, Repítese, goro 97. Ué, ué, l'oeé, l'oeé, uéé. Yo olé, hola, ñoé, olé. Mamé tu chirri, chirri, yo me enamoré. Coge tu mambo otra vez Mami de tu chirrín, chirrín, yo me enamoré Yo te juro que me enganché Tú me gozaste, yo te gocé Mami de tu chirrín, chirrín, yo me enamoré Tremendo lío que me busqué Mami de tu chirrín, chirrín, yo me enamoré Un chirrín en mi casa y otro en la tuya Repítelo con la A Un chirrín de Santa Fe, yo me enamoré Un chirrín, chirrín, yo me enamoré Y allá pa' aquí Y aquí pa' allá Mano pa' arriba que no hay más na' Un chirrín, 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 yo me enamoré Un chirrín, 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 yo me enamoré Vamos, dice Lejos, 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 la Después de esto ya no hay más na' Oye mi China, dile a calzado Que te lleve a pasear por el pelado Y si te quedas con ganas Búscame por toda la Habana Ha 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 Gracias.